El recorrido inició este lunes en los barrios Cabecera 1 y 2, donde se aplicó esta estrategia dirigida a detener la propagación del COVID-19. Para el comienzo se seleccionaron estos sectores que concentran una mayor tasa de contagios, según el reporte de las autoridades sanitarias del municipio. El balance fue positivo, se cumplió con el número de toma de muestras que buscábamos en el sector, se cumplió con este llamado que hoy hacemos a estas personas que al día de hoy tienen esta sintomatología con características a COVID. A diferencia de otros municipios del área como Girona y Bucaramanga, donde se han presentado reacciones adversas de algunas personas con los funcionarios de la salud, en pie de cuesta la recepción fue muy buena en esta primera fase del programa. Porque es importante que nosotros valoremos y queramos nuestra salud. Si nos queremos nosotros, queremos la familia y los que estamos alrededor. En el primer día se realizaron 82 pruebas del nuevo coronavirus. El propósito es que la estrategia del PRAZ llegue a todos los barrios de pie de cuesta, donde hoy se tienen 385 casos activos. Las autoridades piden a la comunidad no bajar la guardia y continuar colaborando para la toma de muestras y así prevenir el aumento de contagios.